Estamos otra vez en FIFA, ya que vamos a jugar con el pasado, presente y futuro de Brasil A ver, pasado, sí, es pasado, ¿vale? Hay mejores jugadores del pasado de Brasil que eran mejores que Ribaldo, ¿vale? Era mejor que Ribaldo y aquí tenemos el equipo con el que vamos a jugar, ¿vale? Tenemos aquí, pues bueno, a Pato de FU Champion, la carta de Vinicius Y bueno, tenemos aquí a Neymar Dotti, ya que lo tenía cedido, digo, mira, ni lo he utilizado Tengo al Neymar normal y digo, mira, para hacer el vídeo voy a intentar hacerlo con el Neymar Dotti también Y tenemos también a Vinicius, ¿vale? Este es el equipo que me he hecho, quería juntaros así a todos, ¿vale? Os enseño la química que tienen todos, es lo mejor que he podido hacer para juntarlos así a los tres Y veremos a ver qué tal, a ver qué tal funcionan estos tres jugadores A Ribaldo he intentado regatear algún partidillo y tal, a ver, no es que sea la hostia, sinceramente Con Vinicius ya visteis el vídeo y la verdad que sí, os gustó la idea de que juntara estos tres jugadores A ver si podemos meter golazos Y ojo porque venís con una camiseta nueva de Brasil, ¿no? Esta es una equipación del Corinthians Ya sabéis que todas las camisetas que suelo utilizar y demás las tenéis en la tienda que dejaré aquí abajo en la descripción Junto a un código de descuento Y nada, vamos a regatear con estas leyendas Bueno, 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 el equipo no está mal, pero veo cinco defenses y me asusto Vale, primer balón que toca en Ribaldo, vamos allá A ver, no es un gran skiller, o sea, tiene... Bueno, tiene cuatro de skills, tiene dos de pierna mala, que eso la verdad que fastidia un poco Pero bueno Qué buena, vamos Ribaldo, eh Se puede venir Chuta de verdad y con esa zurdaza Nada, la mierda Ojo, pausa, se va del partido, no me jodas No, no, se va ahí Ah, pues sí, 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 la verdad es que sí se ha ido del partido Pues nada, a por otro Mira Ribaldo Vamos Venga No, no Con las faltas, de verdad Venga, vamos a tirar la falta con Ribaldo Sin problema A ver, ahí, vámonos A ver, mi cabeza iba bien, vale Buena Espérate, espérate, espérate Vamos, pato Ay, tío, era muy buena Grande Casemiro, sí señor Vamos Vamos Ay, ese toquecito Ay, pato, qué buena era Espérate, no ha acabado esto Vamos Hostia, de verdad, qué lamentable Bien, Marcelo Ay, Marcelo Otro Ay, qué buena Ah Por favor Qué jugada de Marcelo Cómo no ha sido goleso Por favor Ay, Dios Esto se viene, eh, chicos Se está prendiendo esta wea No 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 Qué, qué dices Pero, cómo Pero pítalo antes Por favor Que estaba ya gritando el gol Bueno Perdiendo tiempo Venga, vámonos Bien, tenemos rival A ver Bueno League One Si es que cuando está el desafío de la League One Todo el mundo lleva este tipo de equipos Vaya Mira Neymar A ver, a ver Llegas Vale, no va a salir con el portero Evidentemente Vale Falta, falta, falta Vale Voy a intentar una locura No va a salir ni de broma Pero bueno Si vas Paulinho Oye Oye Pues no estaba mal, eh Pato Bien, vamos Venga Neymar Corre, corre Ay, pensaba Pensaba que iba a salir con el portero Bueno Vamos Bueno Metemos gol Que la verdad No nos sirve de nada Pero bueno Ahí está No cambia No cambia No cambia de jugador Uf Qué buena esa Vale Vale Vamos Uy, uy, uy El portero Vamos por favor Ay No Qué mierda Qué buena Vamos Vini La madre Que me pan Chuta Rivaldo Ay Buena, buena Buena Ha sido muy buena Vamos Chilena Rivaldo Ay Buena, buena Buena Al final Al final Vamos a meter golazo Como sigamos así Esto está muy travieso Todo Muy travieso Vale Esperamos Esperamos Eso es Decidme por favor Decid vosotros Decidme que no habéis pensado Vaya golazo Acaba de meter Daniel FIFA X O sea Lo habéis pensado Yo también Y no ha sido gol Espléndido 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 Sinceramente El rival Al principio del partido Estaba teniendo Cada ocasión O sea Le ha dado como Dos o tres veces Al palo Increíble Vale O sea Me estaba reventando Un poco Pero no tenía suerte Le ha dado Como digo Dos o tres veces Al palo Y mira Luego he empezado Yo a atacar Un poco Y ahora Ahora al revés Ahora estoy teniendo Yo mala suerte Que bien Ay por favor Tenía que intentarlo Y lo sabéis Madre mía Neto Gol 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 Vale Pues tenemos suerte Seguimos teniendo suerte Increíble Gol Gol La verdad es que se lo merecía Sinceramente O sea Sin problema Iba a tirar También Pero aparte que no me ha dejado He pensado en un momento Tiene dos de pierna mala No sé cómo va a salir eso Estás de acuerdo O sea Te la vas a jugar Te la quieres jugar Venga Mareando Ahí He sido un poco imbécil Las cosas Como son A ver Lamentable la jugada La verdad Madre mía Y Marí Cómo lucha por el equipo Increíble Te la doy El mando no lucha Por sus sueños Uff Qué bien Qué bien lo hizo Por favor Qué cosita Qué cosita Es Douglas Y se va del partido Se va del partido Vale Pues nada Se va del partido Metemos un golazo Con Douglas Costa Que lo ha sacado ahí En plan Oye Me puedes sacar Daniel Venga Te saco Douglas Sin problema Si me vas a hacer Estas cosas Yo te saco Pues sí Este es el rival Ahí el mando Tío El mando está Un poco Travieso También Vamos Sigue 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 Hombre Vamos Rivaldo Bueno 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 No está Ay Qué bien Ay Dios Que me he liado Tío No está Rivaldo Me gustaría Que participara Pero bueno Neymar Ay Vinicius Ay Vinicius Ay Vinicius Que ibas a hacer La de tu vídeo Tío Igualita Eh Se la lleva Se la lleva Eso es Neymar Qué grande Venga Qué bien Vamos Uy Aquí jodido Aquí jodido Venga Vale Drag bag Ay por Dios Qué buena Corazón Y mueve el portero Una Venga Hombre Por favor Vamos Dos de pierna mala Vamos Rivaldo Mete cuerpo Vamos Qué gol Más lamentable Tío Ojo Ha dado al pauser Y se pira Pues nada chicos Pues bueno chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si queréis que haga más vídeos Como este Me podéis decir Eh Jugadores Y bueno Alguna selección Por ejemplo Italia Puedo hacer Un regateando Con Roberto Bay Y también jugadores En plan Presente Pasado Y futuro Vale De cualquier selección Me podéis decir Cualquier sugerencia Como siempre En los comentarios O en cualquiera De mis redes sociales Twitter Instagram Y demás Vale Espero os haya gustado el vídeo Dejar un buen like Si ha sido así Nada Yo me despido Me voy Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!